ok google activar buenos días qué tal charlin activando el dispositivo buenos días en estos momentos en cartagena hay una temperatura de 29 grados con cielos principalmente nublados por cierto acuérdate de comprar la ropa para mi mamá el único hotel con piso tecnológico que hace tu vida más fácil hotel cartagena plaza